Hoy sábado hay una huelga entre 9.30 y 10.30 del Metro de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que las personas que hoy es sábado se levantan tarde y no les afecta. Pero hay otras que sí, tienen que ir a trabajar, que sí les afectará. Yo digo, ¿por qué utilizan tanto el pueblo, a los usuarios del Metro, que son los que pagan con impuestos del Metro, que pagan todo esto porque estas personas trabajan? Y no van directo al poder para que les suban los sueldos o les tengan que hacer lo que tengan que hacer. Otro asunto, en este tiempo, con estas tecnologías, en los teléfonos hay una aplicación del Metro de Madrid donde estas personas utilizan esa aplicación y saben perfectamente cuándo llegan los metros. Entonces realmente eso es la huelga, prácticamente no tiene sentido porque cuando las personas saben cuándo viene el metro, ellos van a coger el metro. Antes podía tener sentido para hacer daño porque las personas esperaban que llegase ese metro y no sabían cuándo iba a llegar. A pesar de que hay servicios mínimos, las personas saben cuándo va a llegar el metro porque tienen la aplicación. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar algo así en mi persona, pongan mi nombre por separado, agregando también Metro de Madrid, Contra el Terrorismo, Proyecto Humoral por la Paz del Medio Oriente y Biografía Imparable. Gracias por su atención, como siempre, desde aquí de Madrid. Gracias por ver el video.